Reiteramos ataque terrorista en África, en este caso en Mali, en un hotel de lujo en su capital, en Bamako. 170 rehenes tomados hasta el momento en este hotel. Hay varias versiones sobre la cantidad de personas muertas. Sin embargo, un comunicado oficial de Naciones Unidas indica que son tres hasta el momento las víctimas fatales. Entre ellos hay dos ciudadanos malienses, un francés, todo esto es información preliminar. Según hasta el momento las agencias extranjeras, los terroristas, están liberando a los rehenes que sepan recitar de memoria pasajes del Corán. Unas 15 personas ya habrían salido bajo esta condición del hotel. Entre los cautivos también se informó que hay ciudadanos de distintas partes del mundo, entre ellos chinos, estadounidenses y franceses. Y muchos de ellos son empleados de dos empresas francesas, Air France y Tal Spectrum, que aparentemente estarían hospedados en ese lugar. Lo cual hace pensar respecto de la decisión de atacar directamente este hotel tan importante. Las autoridades del ejército francés que están interviniendo confirmaron que el comando estaría integrado al menos por 10 terroristas. Este es un hotel muy grande, tiene 190 habitaciones y el 90%, según indican, estaba ocupado. A esta hora naturalmente está todo cercado, está todo cerrado, hay mucha tensión, están trabajando allí las fuerzas de seguridad. Y reiteramos, hay versiones cruzadas, pero un comunicado de Naciones Unidas confirma tres muertos civiles hasta el momento. Naciones Unidas con Naciones Unidas. Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas Gracias por ver el video.